...con nuestro compañero David Ponce de León, que se encuentra en el Ministerio de Salud, Fátima. Así es, en este momento se encuentra con el Ministro y va a conversar con él sobre su postura, sobre este tema. Adelante, David, buenas noches. Es Fátima Reinaldo. Así es, el Ministerio de Salud, junto con la Ministra de la Mujer, además, hace unos momentos han brindado una conferencia de prensa, reaccionando de inmediato a propósito de esta resolución del Tribunal Constitucional. Ministro, muchísimas gracias por su deferencia. ¿Su opinión sobre esta decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, como ya es de conocimiento público, el Tribunal Constitucional ha persistido en este fallo, que desde nuestro punto de vista es erróneo, y que en la práctica discrimina a las mujeres más pobres, porque va a impedir que puedan tener acceso a la píldora el día siguiente en forma gratuita. Sin embargo, nosotros obviamente tenemos que acatar el fallo del Tribunal Constitucional, y esto implica lo siguiente. En primer lugar, no vamos a poder continuar con la distribución gratuita que se hacía a través de los establecimientos de salud. Se suspende de inmediato. Bueno, eso es parte de lo que contiene el Tribunal Constitucional, y en la medida que este fallo sea consentido, esa tendrá que ser la consecuencia. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional cierra también la puerta a algo que parecía de sentido común, y que había sido sugerido por muchísimas instituciones y analistas, como es el que haya una distribución gratuita a precio simbólico. Expresamente se ha pronunciado en contra de ello. Frente a ello, el Ministerio de Salud lo que va a hacer es donar el stock que tiene, no a los consumidores o a las consumidoras directas, porque eso es lo que no puede hacer el Ministerio, pero sí lo puede hacer a una tercera institución. En este caso, hemos decidido donar a la institución Impares, quien a su vez nos hizo una donación como Ministerio de Salud hace tres años, para que ellos, como institución privada, puedan hacer el uso más adecuado, porque las instituciones privadas no están prohibidas de hacer uso de estas pastillas. ¿De qué cantidad estamos hablando de pastillas? Mire, nosotros hemos informado que hay un stock en el sector público de aproximadamente 68.000 tabletas, pero de esas 68.000, el Ministerio de Salud solo dispone de aproximadamente 6.000, porque el resto está en los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales ya no dependen del Ministerio de Salud, por lo tanto son ellos los que tomarán las decisiones más adecuadas. Lo que nosotros vamos a hacer es donar las aproximadamente 6.000 tabletas a la institución Impares para que pueda hacer el uso más adecuado en el campo privado. Nosotros vamos a cumplir también con lo que el Tribunal Constitucional establece, que dice que los laboratorios IFAR que se encargan de la producción y distribución tienen que incorporar un inserto donde diga lo que es la duda del Tribunal Constitucional que podría tener un efecto contra la implantación del óvulo fecundado, es decir, que podría tener un efecto abortivo. Pero a la vez que cumplimos con eso, nosotros en nuestra calidad de autoridad sanitaria vamos a pedir también a los laboratorios que incorporen otro inserto que diga lo que la Organización Mundial de la Salud le hizo llegar como opinión autorizada al Tribunal Constitucional el año 2006. Donde resume que no es abortivo. Que a la letra dice, en este documento que hizo llegar el 12 de octubre del 2006, la comunidad científica internacional coincide plenamente en que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efectos sobre el endometrio. Esta afirmación está respaldada por el trabajo de instituciones científicas de amplio prestigio internacional. No existe un solo estudio científico que demuestre que la anticoncepción oral de emergencia tiene un efecto abortivo. Para formalizar esta donación, Ministro, ¿mañana se publica la resolución? Bueno, nosotros tenemos que emitir una resolución que la haremos el día de mañana efectivamente y a través de eso canalizaremos lo que son las decisiones del Ministerio de Salud que a la vez que hace cumplimiento del acuerdo del Tribunal Constitucional mantiene los criterios de defensa de la salud sexual y reproductiva de las mujeres del país. Se ha dicho que esto fundamentalmente va a afectar a las mujeres de escasos recursos económicos. ¿Qué le diría usted a ellas? Bueno, eso es evidente, ¿no? Porque nosotros atendemos a las personas de menores recursos y quienes han consumido, digamos, en estos tres años las tabletas denominadas píldoras al día siguiente han sido las mujeres en los sectores más pobres, de los conos norte, sur, este de Lima y de poblaciones rurales en el Perú. Este, ahora ellas tendrían que ir a comprar en las farmacias, este, de lo que recibían gratuitamente van a tener que pagar 20 soles por las tabletas. Nosotros decimos que el Ministerio de Salud seguirá manteniendo las políticas de planificación familiar y que mantendremos siempre la defensa de sus derechos. Muy gentil, muchísimas gracias. También tenemos entendido que las diversas organizaciones civiles, así como las organizaciones profesionales, estarán accionando ante la Comisión de Derechos Humanos. Podemos informarles además que, como el Ministro ha señalado, mañana se estará publicando esta resolución para la donación de todas las pastillas. Adelante ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.